Estoy apoyando esta reivindicación porque es una reivindicación lógica, necesaria, que ha surgido desde los colectivos y asociaciones de Rute, aunque efectivamente haya algunos que intenten manipularlo, es una reivindicación del pueblo de Rute y es muy sencilla la cuestión, no hay que enredar demasiado diciendo que si se pierde, que si se gana, es muy sencillo. Rute tiene dos ambulancias hasta el día de hoy, una UBI y una de traslado de enfermos. La UBI la seguimos teniendo, o sea que ahí ni sí ni no, pero la de traslado de enfermos, que era exclusiva para Rute, pasa a ser compartida con Benamejí y con Ibn Nájar, con lo cual, lógicamente, si aquí surge un aviso y está en Benamejí, pues no se puede atender esa demanda, esa necesidad de los vecinos y vecinas de Rute. Entonces, es así de sencillo. Ahora nos intentan enredar diciendo que no, que se gana porque hay una mejora en la comarca. Bueno, en la comarca dice que va a haber UBI en Ibn Nájar, UBI en Benamejí, pero bueno, hasta donde sabemos, y eso tendrá que aclararlo y ya lo veremos, van a ser UBI sin dotación de personal. Y si es así, pues lógicamente tampoco va a suponer ninguna mejora para esos municipios, porque en el momento en el que la UBI tenga que funcionar, pues el médico que está en el centro de salud tiene, lógicamente, que acompañar el aviso, acompañar al enfermo, a cabra, a donde sea. Pero en el caso de Rute, lo que está claro es que, de dos ambulancias que tenemos para nosotros solos, para el término municipal de Rute y su aldea, todo el término municipal, una, pasamos a compartirla con otros dos municipios. Las cuentas yo creo que son clarísimas, ¿no? Hombre, y aparte, estas concentraciones también, y así lo entiendo yo, una concentración en defensa de lo público, de la sanidad pública. Es que es increíble que en momentos de crisis sanitaria, en momentos de pandemia como los que estamos viviendo, tengamos que ver día a día los recortes que está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de sanidad. Y no es una cuestión que diga yo, ayer hubo una marcha de las mareas blancas en Sevilla, en defensa de la sanidad pública y de la educación pública también, porque es que están en una situación que están absolutamente desbordados, desbordados, y no ven ninguna actitud que suponga una mejora inmediata o a medio plazo, todo lo contrario, más recortes. Están los médicos haciendo de telefonistas, y han demostrado ser los sanitarios públicos unos profesionales increíbles que lo han dado todo durante el confinamiento, que lo siguen dando todo durante esta pandemia, pero están absolutamente desbordados y sin apoyo por parte de la Junta de Andalucía. Están haciendo de telefonistas, hay tres rastreadores solos para todo el sur de Córdoba, cuando hemos tenido rebrotes gravísimos en Lucena, en Montalbán, en muchos municipios, en La Rambla, tres rastreadores solos, los sanitarios, los enfermeros, las enfermeras están haciendo ese trabajo y el suyo, pero claro, eso es materialmente imposible atender así y prestar un servicio de calidad. O sea, si llamas al centro de salud, a este o a cualquiera de Andalucía, pues la atención primaria, que es la que está más abandonada por parte de la Junta y más desbordada, te dan para tu médico de cabecera una cita en siete, en catorce días. Hombre, basta ya. Estamos viviendo una crisis sanitaria en la que la sanidad pública ha demostrado ser esa red de seguridad para esta sociedad y tenemos que potenciarla, no recortarla, que es lo que están haciendo. Bueno, los colectivos han insistido mucho que no quieren injerencias políticas. ¿El equipo de gobierno, si ha decidido estar, cree que deberían estar todos los partidos con representación de nuestro pueblo aquí hoy presentes? Yo creo que sí, porque es evidente que estamos defendiendo RUTE y los derechos de RUTE. Ni siquiera, fíjate, ni siquiera estamos pidiendo más. Estamos pidiendo que no nos quiten lo que tenemos, lo que tantos y tantos años nos ha costado conseguir, que esa sanidad pública y que aquí en RUTE son esas dos ambulancias y tener a los profesionales fuertes y tenerlos atendidos desde parte de la Junta de Andalucía. Pero bueno, lamentablemente, pues hay partidos que por mucho que digan que defienden RUTE y que ellos están en política para defender RUTE, hoy lo que se ha demostrado es que primero defienden los intereses de su partido y los de RUTE quedan en un segundo o un tercer plano. Y no me parece nada bien, nada bien, que se haya intentado manipular esta concentración espontánea de los colectivos de RUTE y que se hayan lanzado mensajes en redes para intentar que no se celebrase o que la gente no viniese, o eso. Pues la gente ha venido y ha hablado bien clarito. Yo creo que deben tomar nota y ponerse en vez del lado del interés de su partido, del Partido Popular, que se pongan al lado del interés de los vecinos y vecinas de RUTE, que lo están diciendo. Gracias. 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 Gracias.